saliera a votar, también salió a votar Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario incluso se dio la oportunidad de dejar algunas reflexiones. El canciller acudió a la casilla 4538 en la colonia Roma para emitir su voto en la revocación de mandato y destacó que México es uno de los pocos países del mundo que realiza un ejercicio de este tipo por lo que pidió participar. Ya me tocó votar, con mucho gusto además. Es un gran ejercicio. Muy pocos países tienen algo como la revocación de mandato que ahora se implementa en México, en donde la ciudadanía puede determinar si un presidente en turno termina o no termina su periodo. Es decir, se le revoca el mandato o se le mantiene hasta el término para el cual fue electo. Este ejercicio de democracia directa, como les digo, es de los pocos en el mundo. Es un gran avance. Va a ser estructural porque, bueno, ya se quedan todas las leyes en las disposiciones vigentes. Habrá de hacerse cada seis años. Cada gobierno tendrá que hacerlo. Y es un recordatorio que el soberano es el pueblo y que aunque estás electo para un periodo tienes que rendir cuentas todos los días y hay formas, si no tienes un desempeño acorde con lo que se te mandató, de que el pueblo también te revoque tu mandato. Entonces, es un imperativo. Va a ser una presión, un aliciente muy fuerte para que tengamos cada vez mejores y mejores desempeños en los gobiernos. En este caso, hay quien se opone porque en las encuestas hay una aprobación muy alta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por el trabajo que está haciendo. Es absurdo ponerse este ejercicio y es absurdo abstenerse. Lo que hay que hacer es respaldar a la democracia y votar conforme a tus convicciones. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Que tengan bonito domingo. Ahí está la reflexión de Marcelo Ebrard, quien también participó en este domingo de revocación de mandato en la Colonia Roma, le decía, en donde le corresponde su casilla. Estamos transmitiendo